Yo creo que lo más importante es que en este caso en Venezuela que aprovechen los espacios que permite la revolución venezolana que formulen sus proyectos, que también yo sé que el presidente les va a apoyar que la gente, el gobierno les puede apoyar, pero que tienen que ser concretos porque nosotros a veces pedimos, pero pedimos mucho y no sabemos concretar entonces yo a los hermanos les deseo mucha autoestima mucha autoestima y que le den oportunidad a sus jóvenes para que los jóvenes ayuden a formular los planes municipales, los planes comunitarios Queremos ser plural, que acepten la pluralidad de los pueblos y luego que dé oportunidad a profesionales indígenas porque ya no más estudios antropológicos y extranjeros y todo sobre nuestra gente sino que nuestra gente misma pueda contribuir ahora creemos profesionales mayas, indígenas, cualquiera de los pueblos originarios yo siento que esa parte es importante crear espacio para los jóvenes de los pueblos originarios que no se les olvide cada vez que hagan una junta escolar una junta de gabinete de la universidad pues que tengan en cuenta nuestra gente porque a veces se les olvida y ahora no perdonamos que se olvide de nosotros Gracias 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 Gracias